De la República, Luisa Binader manifestó hace martes que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 en el sector educativo requiere de una actuación coordinada de todos los países. Expresó que la pandemia ha puesto en tensión a los sistemas educativos de todas las naciones. Se han tenido que desplegar soluciones creativas para poder conjugar el derecho a una educación plena y una garantía de salud. Todos nos hemos esforzado al máximo porque sabemos es aquí donde nos jugamos el futuro. Nuestra nación ha abordado con urgencia esta tarea y hemos desplegado un plan de fomento de la educación que, entre otras medidas, está facilitando a estudiantes y profesores dispositivos electrónicos para que el COVID-19 no les retrase en su proceso formativo. Hemos adaptado el currículo y hemos notado presupuestariamente este plan como una prioridad nacional. El primer matario ofreció estas declaraciones durante la clausura de una reunión de la Organización de Estados Ciberamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.